Buenas, aquí vienes con un nuevo vídeo de Darkest Angen. Hoy vamos a ir a por el sexto jefe, el cañón de 8 libras del forajido. Lo cual va a ser probablemente una de las peleas más largas del jefe, ¿vale? De todo el juego. Esta en concreto puede ser más corta porque es la dificultad fácil del jefe, pero en el tercer rango del jefe será bastante larga. Y es un jefe que siempre me pone un poco nervioso, la verdad, porque es una pelea que se te puede ir a la mierda en cualquier momento. Pero bueno, me he puesto ya el equipo, ¿vale? Los he equipado y todo, les he mejorado el equipo, les he puesto los artefactos. Para ahorrar tiempo porque, como digo, probablemente va a ser larga la pelea. Pero bueno, voy a explicar por encima el equipo, ¿vale? Este jefe... Bueno, de hecho, cómo funciona el jefe lo explicaré dentro de... Vamos a entrar ya, así de primeras. Bueno, no, no, primero voy a enseñar otra cosa. He estado farmeando bastante, la verdad. Llevo bastante dinero, aunque... Y eso que he perdido ahora como 20.000, mejorando los que voy a llevar para el jefe. También me aparecía aquel evento de que he podido resucitar a uno de estos tipos que están en el cementerio. Lo cual, mi elección ha sido esta tipa, ¿vale? Porque no tenía ninguna salta tumbas. Los demás, los que hay aquí, la verdad, es que no podrían importarme menos. No me interesa ninguno. Se pueden quedar aquí para siempre. Pero bueno. Y poco más. He estado farmeando muchísimo, pero muchísimo, ¿vale? Como digo, no ha ocurrido nada especial. Simplemente he estado ganando dinero y... Y estas mierdas para mejorar edificios. Como veis, bastantes misiones. Y poco más. Así que, ¿qué? Vamos a entrar directamente al jefe, ¿vale? Como digo, pelea larga. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a equiparnos muy bien. No quiero sorpresas antes de llegar al jefe. Necesito bastantes antorchas. Para los stunts del ocultista. Que ahora lo explicaré luego, dentro de la partida. Ah, sí. Creo que está bien. No creo que necesitemos nada más. Unas vendas, tal vez. Así está muy bien. Vamos así. Como siempre, he explicado la primera parte del jefe. Lo cual no está igual. Hasta que no hagamos los tres, no está igual el lore, la verdad. Pero bueno, voy a empezar explicando la composición que vamos a llevar, ¿vale? El lebroso, lo que se va a encargar es de pegarle al enemigo de la primera fila y al jefe, ¿vale? Lo voy a bufar para que haga más daño. Y su objetivo va a ser ese. Ser un enemigo en primera fila. Cargárselo lo antes posible. Y luego pegarle al jefe que va a estar en segunda posición. Que el jefe, por cierto, es este cañón, ¿vale? El bandolero va a ser la pieza más importante de todo el equipo. Su objetivo... Bueno, primero vamos a intentar localizar al jefe. Ahora sigo explicando. ¿Dónde podría estar? Se divide en tres el camino. Podría estar en cualquiera de los tres. Esto no me gusta. Podría estar en cualquier dirección. O sea, hay casi el mismo número de salas. Esta parece más larga este camino, por lo cual imagino que estará por aquí. Pero vete tú a saber. Vamos a ir por aquí primero. Porque probablemente, como digo, como es un camino, una sala más larga, probablemente esté ahí. Pero nunca se sabe. Como estaba diciendo, el bandolero va a ser la pieza clave del equipo, ¿vale? De la composición. Hay un enemigo que aparece cada turno, cada dos. Que es muy importante cargarse, ¿vale? Y, como habéis visto... Como ya veis por el equipamiento, le he puesto daño a tope. Pero, o sea, a tope de daño. Porque necesito que igual sote a ese enemigo. Usa el bandolero porque es el que tiene ataques en todas las posiciones, la verdad, y tiene bastante daño. Este, como digo, también tiene mucho daño y también lo he equipado para que haga muchísimo daño. Pero solo puede atacar en las primeras posiciones, ¿vale? El bufón lo llevo solo de soporte, ¿vale? Lo único que va a hacer es bufar al resto. Puede hacer ataques. O sea, puede hacer estos dos ataques. Pero su principal objetivo será usar esto, bufar a los demás y quitar estrés. Porque, como digo, va a ser una pelea larga. Aquí creo que le voy a tirar resangrado a la colita esta. O lo puede fallar, eso, la verdad, empezamos mal. Bueno, a ver, realmente llevando el bufón no importa tanto que me metan daño por estrés, ¿vale? Porque lo puedo ir curando poco a poco. Pero ya. Mejor evitarlo, ¿no? Eso me gusta más. Wansotear a un enemigo, la verdad, que siempre está bien. Tú, mira. No puedo stunear a nadie. Ah, es verdad. Mierda. Creo que en combate no puedo cambiar las habilidades, pero luego puedo cambiársela y le puedo poner otra cosa, ¿vale? No es el fin del mundo. Esta habilidad la he llevado para aturdir, pero claro, no puedo aturdir en la última posición. Pues eso va a ser un problema. Porque no puedo cambiar la otra posición. Pero bueno, ya veré qué hago. Por ahora, hazle daño a este tipo. Al loco que mata. No lo voy a matar, porque ese ataque no es muy fuerte. Tú no puedes hacer nada aquí. Vale, me han cambiado a los héroes de posición, lo cual me jode bastante. Porque el leproso es inútil en la tercera y cuarta posición, pero completamente inútil. Usaría el avance, pero es que entonces voy a mover al leproso otra vez. Así que me voy a limitar a pegarle un tiro. Mete muchísimo daño el bandolero, ¿eh? Vale, este lo voy a tener que mover también. Hemos perdido bastantes turnos, pero bueno, es lo que hay. El leproso, como veis, también hace mucho daño. Lo que pasa es que eso, solo a las primeras posiciones. Tú quítale protección a este. Y ya está. No puedo hacer gran cosa tampoco. Este es healer y ya está. El ocultista solo lo uso de healer. También lo quería usar para aturdir, pero claro, no voy a poder. Pégale, podría curar estrés. Sí, mira, me voy a limitar a curarme estrés y ya está. Así poco a poco me lo voy quitando. Tú, de hecho, ahora métele una curación. Ahí estamos, y encima crítico. Nada mal. Me ha salido... Creo que pierdo más daño con el sangrado del que he recuperado, pero bueno. Ahora sí que me renta cargarme a este, la verdad. Tú, podría curarle a él mismo o que le pegue a este hombre. Voy a pegarle. Aún tiene bastante vida. O puedo fallar el ataque. Uf. Le vuelve bastante daño, eh. Con la estocada. Vale, tú sigue curando estrés. Es lo único que tienes que hacer por ahora. Y aquí... No puedo darle en primera posición. Bueno. Tírate para atrás y ya está. Quítele más protección, venga. Aún no voy a curar porque como tengo a los héroes bastante saludables. El leproso es el único que ha perdido un poco de vida. Y además puedo hacer así. Y se cura el mismo. Que es una curación más segura que la que hace el ocultista. Y ya está. Y encima esquivo el ataque. Perfecto. Pues ahora... Bueno, con este hombre no lo puedo rematar. Con este voy a seguir curando estrés. Como veis, el de estrés no es gran problema. Con que me tire unos cuantos turnos curándolo. Eh... No importa que me metan. Vale. Eh... Llevo una llave. Llevo una llave. Abrimos el cofre. Nos llevamos cosillas. Eso está bien. No quería usar esa antorcha. Ha sido sin querer. Pero bueno, llevo muchas. He traído muchas porque... Mi idea con este hombre era usar esta habilidad que te quitan torcha para cambio aturdes a alguien. Pero no se puede en la última posición. No me he fijado en las posiciones. Fallo grande. Podría ponerle esto o esto. Porque esto tampoco lo puedo usar en la última posición. Creo que le voy a poner esta habilidad y ya está. Lo malo es que está a nivel 1, ¿vale? Porque las otras las he mejorado a nivel 3. Gastando el dinero en el gremio. Pero es lo que hay. No he contado con que esa habilidad no se podía usar en la cuarta posición. Y no lo puedo cambiar porque necesito a todos en estas posiciones. La verdad. Tú puedes buffar, de hecho. Voy a darle más velocidad y más daño a todos. Bueno, velocidad y precisión. También da crítico, pero salvo al bandolero, a los demás eso le da igual. Puedo matar a este si tengo suerte. Es un poco arriesgado, pero... Lo suyo sería usar la estocada, ¿no? Bueno, en verdad como me puedo curar el estrés, creo que me renta más quitarme los perros primero y dejar al loco por aquí. Es peligroso dejarlo con vida. Pero como tengo al bufón que puede quitar estrés, va a ser mejor hacerlo así. Porque los perros pueden meterte a enfermedades, ¿vale? Y no me gustaría, la verdad. Vale, no le puedo quitar la evasión. Pues no puedes hacer nada. Puedes curar, ya está. Permítate a curar y punto. Vale, lo esquivo, perfecto. Vale, no me metas a enfermedades. Crítico. Vale, no, mientras que no le metes una enfermedad, estamos bien. Vale, estamos bien. Metele aquí un one shot. Perfecto. Esa habilidad hace muchísimo daño. Lo que pasa es que solo la puedes usar en rango 1 y solo al enemigo que está en rango 1. Pero es bestial. Vale, a este hombre le ha estresado un poco el crítico. Pero ahora le quitamos ese estrés y ya está. Y aquí no ha pasado nada. Y tú... El leproso va a ser muy difícil que le dé al loco porque lleva mucha evasión. Pero bueno, el bandolero se lo cargará tarde o temprano. Como digo, como llevo al leproso, al leproso no, al bufón no me preocupa mucho los enemigos que meten estrés, la verdad. Vale, ya casi se ha muerto. Y de esa no te ha librado. Facilito. Muy bien. Me alegra que estemos haciendo bien los combates. Porque hay que llegar bastante saludables al jefe. Porque como digo, va a ser un combate largo. Esto no sé si se puede abrir con la pala. No se puede. Pues nada. Pues una trampa. Imagino que entonces sea con una llave. No lo sé. Vamos a seguir. Como digo, probablemente esté el jefe aquí. Pero voy a saber si no está aquí o aquí. Nunca se puede saber eso. A no ser que te salga una patrulla o un mapa. Es imposible de saberlo. Abrimos la mochila. ¿Qué me das? Un ventaje. Bueno. Ahí está. Por si lo necesito. Esta mierda. No sé si... Esto no creo que sirva de nada. No sirve de nada. Voy a arriesgarme a usarlo. Pues bueno. Estrés. Me da un poco igual. El leproso también se puede curar estrés, por cierto. O sea que... Ya ves tú. 17 de estrés. No es nada. Uh, patrulla. Genial. Dime que... No, solo haces patrulla en la sala. A mí me interesa la última. Pero bueno. Es que si no se... Si está aquí voy a tener que acampar. Y si no está aquí va a ser una putada, ¿sabes? Porque voy a acampar y los buffers no me van a servir de nada. Los de la acampada. Aquí tengo que quitarme a la artillería fúnica de primeras. Le puedo hacer casi el mismo daño. Creo que me conviene usar la estocada. Bueno. ¿Lo puedo matar? Lo puedo matar. Además, este hombre con ese ataque le hace daño bono a este enemigo porque es Eldritch. Bueno, y a estos dos también. Uh. Tienen 33 de protección, eh. Y se lo hago ensoteado. Es que lleva un daño brutal el leproso. O sea, le he puesto muchísimo daño. Ya de por sí tiene muchísimo. Lo único que le falla el leproso es la precisión. Pero bueno. Los enemigos de las primeras filas no suelen llevar precisión. Y el jefe contra el que vamos a luchar... Eh. Precisión, perdón. Evasión. Y el jefe contra el que vamos a luchar tiene cero evasión. Porque es literalmente un cañón, ¿sabes? O sea que... Por eso no hay problema. Eh... No puedo pegarle al de la primera posición. Voy a gastar un turno en volver atrás. ¿Vale? Y tú intenta matarlo a este. No lo ha matado, pero casi. Con el healer no puedo matarlo. No tengo ningún ataque para la primera posición. Pero puedo dedicarme a curar. Pedazo crítico. No lo necesitaba porque estaba casi full vida. Pero oye, está bien. Aquí podría curar el estrés, pero como los tengo a casi cero. Bueno, pero es que no puedo pegarle igualmente. Pues sigue curando estrés entonces. Cúratelo a ti mismo. Ahí estamos. Y este hombre debería cargárselo. Ahí estamos. Me encanta la estocada. O sea, el que te ataquen te viene genial. Además, si te cargas con estocada, con ataques que hacen como estrés y cosas así. Si lo matas con la estocada, no recibes el estrés. Es buenísima la estocada. Vale, dime que hay patrulla. Hay patrulla, vale. Podemos saber si está el jefe. Está el jefe. Y aquí hay una puerta secreta, pero no tengo llave. Lástima. Pues vamos a acampar. ¿Qué habilidades llevo a todo esto? Esto me quita esfuerzo, pero me da igual. Esto me da precisión y crítico. Muy bueno. Eso lo vamos a usar. Esto también lo vamos a usar. ¿Vale? Porque a distancia, aunque la mayoría de habilidades que voy a usar son a melee, necesito la de a distancia. Bueno, no. Tengo dos habilidades. Tengo todas las habilidades a distancia menos la de esta. De esa melee. Entonces sí que me renta mucho. Vale. Ahora quiero esto también. Aquí. Esto me da igual. Esto me da igual. Esto puedo... No. Esto no. ¿Dónde está? No tengo la de evitar acampadas nocturnas. Mierda. No van a hacer una acampada nocturna. Ya verás. Este no puede hacer nada útil. Bueno. No tengo habilidades muy buenas de acampado. La verdad. No suelo mirar eso porque... Nunca las mejoro, la verdad. Porque es... Es demasiado dinero ya. O sea, tienes que mejorarlo todo y no sé. Vale. Pues vamos a mejorarle a este hombre la precisión y el crítico. ¿Vale? A este hombre le vamos a bufar las habilidades a distancia. ¿Vale? Con eso tenemos a los dos principales tipos que van a hacer daño. Cubiertos. Es que lo demás es esfuerzo que tengo cero. No tengo ninguna habilidad así que sea súper útil. Esto me da igual. Esto me da igual. Esto me da igual. Me da todo igual. Lo único que puedo usar es esto. Lo de infundir ánimo. Vale. Le voy a meter una a este hombre. Porque lleva objetos de que le meten más esfuerzo. De hecho, es el único que lleva esos objetos, ¿no? No, este también. Claro, pero él no se puede infundir ánimo a sí mismo. Pues... Métele más... Aún más a él. Menos 30% de daños por esfuerzo. Ya está. Y ya está. Esto no me interesa usarlo. La verdad. Porque nadie tiene esfuerzo. Por lo cual sería meterle esfuerzo a este hombre por la cara. Pues vamos a descansar y rezar de que no haya emboscada nocturna. Y si la hay, que no me muevan demasiado los héroes. Vale. Perfecto. Hemos tenido suerte. Pues vamos al jefe. A ver cómo sale esto. Tiene una trampa. ¿Por qué la abres, hijo mío? Ala. Infección por la cara. ¿Tengo algo para curarlo? No, pero tengo comida. Pues no pasa nada. Ahora le curaré la salud que pierda. Vale. Enemigos muy fáciles. Meterle un tiro a este, por ejemplo. Facilito. Y tú, one shot a este hombre. Tú puedes matar también a este, ¿no? A ver, no. No puede matarlo. Además no le puede meter hemorragia. Pero bueno, pégale igual. O puedes hacer un crítico y cargártelo de una. Vale. Sí, sí, se lo podía cargar. No contaba con el crítico. Vale. Aquí está el jefe, ¿eh? ¿Qué quiero hacer aquí? Poner a este hombre en la cuarta posición. ¿Por qué? Porque quiero usar varias veces el avance del duelista, ¿vale? Sí. Quiero usarlo esto varias veces. Entonces me interesa empezar en la última posición. Hasta que se mueva la segunda. Vale. Perfecto. Pues vamos al jefe. Tú vas a empezar con el envenenamiento. Es una putada. Pero bueno, cúrate. Y ya está. Vale. Vamos. Como digo, este es uno de los jefes que menos me gusta, ¿eh? Porque es... Es que es muy peligroso. Este hombre. Este lincendiario. Hay que matarlo siempre a la primera. Siempre. Importantísimo que esté siempre muerto, ¿vale? Y vuelve a aparecer una y otra vez continuamente. Vale. Se va a morir ya. Voy a usar... Voy a aprovechar que meto poco daño. Y le voy a pegar a este hombre, por ejemplo. Y me voy a bufar. Porque me voy a bufar permanentemente todo el combate. Así que me renta a usar eso de primeras. Como veis, tengo a este hombre en esteroidos. O sea, está bufadísimo. Y este también. Este menos. Pero es que mira lo que lleva este hombre. Es dios ahora mismo. Y tiene que serlo porque tiene que encargarse de este siempre. Tú vas a, como digo, a pegar en la primera posición. ¿Vale? Nuestro objetivo es matar a todos. Y si me sobra un turno, pegarle al cañón entonces. ¿Vale? Importante ir matándolo a todos. Cuanto antes. Y después, si sobra un turno, pegarle al cañón. ¿Vale? Va a ser una pelea larga. Voy a traer a este. Que me renta más que este aquí cerca. Para que le puedan pegar todos. Vale. Vuelven a traer más enemigos. Como digo, va a ser una pelea larga. ¿Vale? Van a aparecer enemigos una y otra vez. Tú sigue pegándole a este. Vale. Ahora no se muere de una. Importante cargárselo. Muerto. Vale. Sobrevivimos otro turno más. Aquí activo la estocada. Perfecto. Avanzo una posición. Puedo usarla otra posición más. Vale. Y aquí sí que tengo turno libre. Podría pegarle. ¿Vale? Le haría daño. Pero en su lugar voy a usar el turno para activar venganza. Perfecto. Ahora tengo más daño. Como digo, podría haber aprovechado ese turno para pegarle al cañón. Pero creo que me renta. Perfecto. One. Sobre el más importante. Me renta a bufarme. Este hombre no puede hacer nada en esta posición. Voy a... Podría pasar, pero me haría daño de estrés. Pero es que creo que me renta pasar. Normalmente es mala idea pasar turno porque va a sufrir estrés el héroe. Pero es que a este solo le queda un turno de estocada. Entonces quiero volver a usarla. ¿Pasa? Solo son siete estrés. No hay problema. Y tú, como estás en todo bien de vida, quítale protección al cañón. Ah, es verdad que resisten los debuffos. Pues nada. Pues no hagan nada. Vale. No puedo meterme venganza otra vez, obviamente. Porque ya lo he usado. Ya los tengo todo lo buffado que puedo. Pues ahora sí. Vamos a pegarle. Dieciséis. No está mal. No está mal. Está siendo más fácil de lo que pensaba el combate. Porque estoy guansoteando a todo el mundo, la verdad. Podría cargármelo con este hombre. Sí. Voy a intentarlo, claro. Normalmente con el leproso quiero pegarle al cañón, pero bueno. Uh, buen crítico. Nice. Y encima me buffa la velocidad de este hombre. Vale. Tú ahora buffa a todo el mundo. Le das más velocidad, más precisión y más crítico. Perfecto. ¿Cuánto dura? Cuatro rondas. Vale. Es un buen buffo. Dura bastante tiempo. Cuatro rondas es bastante. Vale. Tú cura. Ya que no le puedo hacer nada al cañón con el healer, pues curate. Vale. Más refuerzos. No pasa nada. Solo hay que matarlo a él. Aquí usa el tiro. Perfecto el guansoteo. Vale. Pues otro turno con el que puedo pegar. De hecho, como no tengo estrés ninguno, tú buffa más. Buah. Aún más velocidad y más precisión. ¡Uuuh! Pedazo crítico. ¡Uuuh! Es que no puedes hacer nada. Es que tengo a todo el mundo full vida. Bueno. A este lo puedo curar un poco. Pues está saliendo... Esto es mejor de lo que pensaba, ¿eh? Yo pensaba que esto iba a ser más jodido. Vale. Ahora invoca dos. Aquí ya la cosa se pone más... Eh... ¿Qué hago aquí? El objetivo principal es este, ¿vale? Hay que matar siempre a este de una. El problema es que el único que puede pegarle realmente mucho daño a la última posición es el bandolero. Si no me encargo de este con el bandolero, eh... Solo va a poder pegarle al ocultista y no lo puede matar de una. Pero como el objetivo principal es siempre este, hay que quitárselo encima. Aunque este vaya a sobrevivir un par de turnos, hay que quitárselo. Eh... ¿Puedo meterle un poco de daño? No lo voy a matar. Pero bueno. La hemorragia... Se lo carga en dos rondas. Me renta dejarlo con vida, en verdad, y pegarle al jefe. Pues adiós el jefe. Esto ha salido muy bien. O sea, yo venía súper cagado para este jefe, ¿eh? O sea, yo digo, aquí me palma alguien. Pero bueno, también es verdad que es el primero, que es el más fácil. Deberíamos de regresar o seguir. Mierda, le he dado a regresar. Había una sola secreta, mierda. Le he dado sin querer a regresar. Quería darle a seguir la aventura, pero bueno. Igualmente da igual. Me he cargado al jefe, ¿vale? Podríamos haber conseguido más loot, ahora que lo he matado tan rápido. Pero oye, ni tan mal. Uf, pues nada mal. Y encima me llevo este objeto que es bastante bueno para el cazar recompensas, ¿vale? Que el cazar recompensas para los jefes es bastante bueno también. A ver qué rago me da. Asesino de bestias está bien. Ojo natural me da un poco igual con este hombre. Esto también me da un poco igual. Esto también me da igual. Esto me da totalmente igual. Bueno, la verdad son raros que ni los malos me perjudican ni los buenos me ayudan realmente. O sea que sin más. Ahí están. Por lo menos no me ha tocado nada malo. Pues irónicamente esta iba a ser la... Es el jefe que en teoría es el más largo. Pero es el vídeo que se va a quedar más corto de todos. O sea que bueno. Y de nuevo, como digo, este es el fácil, ¿eh? Cada jefe tiene tres versiones. Aquí es que aún nos quedan. Nos queda este y este. Que es la primera opción de... Bueno, que os calláis, coño. Nos quedan estos dos que son los únicos que nos quedan de la versión fácil. Pero en las ruinas ahora que será el primero que lo desbloqueemos. Aparecerá luego la segunda versión del primer jefe que hicimos del negromante. Y ya esas son un poco más complicadas. Aunque, como digo, son tres versiones. La chunga es la tercera, ¿vale? La segunda aún no será tan difícil. Será más difícil que estas. Pero no tanto. Aún así ha salido bastante bien el combate, la verdad. Mucho más fácil de lo que me esperaba. De nuevo la versión fácil del jefe. Pero bueno. Ni tan mal, la verdad. Ni tan mal. Dicho eso. Voy a farmear bastante por mi cuenta. Aunque hay que llevar cuidado con las semanas, ¿vale? Porque a partir de la semana 40 puede pasar una cosa. Que esperemos que no pase pronto. Pero ya... Bueno, hasta que no tenga cuatro héroes de nivel 5 creo que no puede pasar nada. Pero bueno. No voy a desvelar lo que es, ¿vale? Algunos ya lo sabréis. Y los que no, pues bueno. Será una sorpresa. Una sorpresa no muy agradable, la verdad. Pero eso será un problema para el futuro. Dicho eso, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.